Es que un embarazo siempre trae un mundo nuevo para quien está gestando una vida. No todos los embarazos son iguales, pero lo que sí, cuando uno es primerizo, hay síntomas que le parecen mucho más preocupantes, más alarmantes, o incluso ya cuando nace el bebé, hay cosas que son normales de los bebés, que uno se quiere morir porque no tiene ni idea de qué tiene que hacer. Entonces vamos así como con calma, desde la gestación. Si hay o no síntomas, ¿cuáles son como esas manifestaciones que puede sentir una mujer cuando inicia un embarazo por primeras en su vida? Muchísimas cosas diferentes, pero lo primero que quiero decir antes de empezar con la gestación es desde antes de la gestación, porque una mujer que quiere gestar debería poder prepararse desde antes. Es muy importante tomar suplementos vitamínicos, por ejemplo, el ácido fólico. ¿Por qué? Porque el ácido fólico es fundamental para el desarrollo nervioso de ese embrióncito que se está gestando. Previene la espina bífida, la formación de espina bífida en el feto. Exactamente, muy bien. Se nota que tuviste un bebé recientemente. Lo que pasa es que Sofía estuvo hace rato, incluso las cosas han cambiado. Cuando, por ejemplo, mi mamá estaba embarazada de mí, no se hacían ecografías. ¿Se acuerdan que uno sabía el sexo ya en el momento era en que nacía? Sí. Ya las cosas son completamente diferentes. O la aguja, la vecina. Esa barriga está redonda. Esa barriga está puntuda. O esa barriga está puntuda. ¿Ustedes sabían que antes la prueba de embarazo se hacían en sapos? Ay, ¿cómo hacían eso? Sí, yo había escuchado. ¿Cómo era? Pues en sapas, en realidad. O sea, en sapos veninos. Sapo, hembras. Hembras. Cogían el suero de la madre embarazada y se lo ponían subdérmico al sapito. Y si de eso vaba, era positivo. Y si no, pues no. Y funcionaba. Y funcionaba. Y se hizo así durante mucho tiempo, incluso en muchos lugares rurales de nuestro continente, de países en vía de desarrollo, se sigue haciendo la prueba. Increíble. Con los sapitos que desoban, exactamente. Se hace así. Obviamente, entonces por eso tenías que esperar tres días para el resultado del embarazo. Porque tenías que esperar a que desobara la sapita o no desobara. Pero bueno, lo importante es, antes, ponerse todas las vacunas, hacerse los exámenes preconcepcionales. Una mujer, antes de tener un bebé, debe hacerse prueba de VIH, debe hacerse prueba de sífilis, debe hacerse prueba del toxoplasma, que es este que se transmite por los gaticos, pero no por los caciticos que uno tiene en la casa, sino por los que no están vacunados. Por los caciticos. Incluso hay veces cuando vas a comer también a restaurantes y hay heces en las... Porque están más limpiadas o algo te puede dar toxoplasmosis. Exactamente, entonces es muy importante hacerse ese tipo de exámenes previos. ¿Por qué? Porque si una mujer es VIH positivo, tiene forma de hacerse tratamiento y el porcentaje de que el bebé nazca con el problema, con la infección, con el VIH, es muy bajo si se toma los antirretrovirales durante la gestación. Entonces todo eso debe estar planeado. La gente cree que hijos de mujeres con VIH son VIH positivos y eso es falso, pero se tiene que prevenir desde el momento de la gestación, desde antes de la gestación. ¿Cómo cuánto tiempo antes? Pues lo que pasa es que ahorita hablábamos con Marcela Arango acerca del tema de la prevención y en verdad uno como que no previene uno. Pues hay muchas mujeres a las que el embarazo les cae por sorpresa. Sí o no, siendo pues sinceros, yo creo que a la mayoría o a muchos les cae por sorpresa. Entonces uno como que, si bien hay muchas familias que sí planean la llegada de los hijos, hay muchas otras que no lo hacen. Entonces ya les cogió por sorpresa el embarazo, entonces mínimamente qué deberían hacer para garantizar que tanto su salud como la del ser que viene en camino, pues sea la mejor. Bueno, entonces ojalá hacer esto un necesito antes de considerar quedar en embarazo. Hay personas que se demoran hasta un año para quedar en embarazo, otras que quedan inmediatamente. A los cinco minutos. Muy relativo, exactamente. Pero ya una vez estamos embarazados y dijimos, bueno, no hicimos ningún control pre, ya estoy embarazada, me cogió por sorpresa que también puede suceder. Entonces lo primero es, después de hacerse la prueba en orina, que es muy fiable, muy confiable, La que venden en la farmacia, la de la rayita, la de la rayitas positiva es la de sangre negativa con Sofi. Exacto, incluso es el mismo medidor. Cuando uno hace una prueba de embarazo en el laboratorio, Cuando haces la prueba de sangre La ponen en la misma plaquetica Solo que en vez de poner la orina Ponen el suero O sea, cogen el suero de la sangre Cogen la sangre, centrifugan Y ese suerito que queda después de retirar las células Es el que ponen en la prueba de embarazo Entonces cuando vas a hacerte la prueba de sangre Es exactamente lo mismo A no ser que sea la beta-HCG cuantitativa Que eso es lo que hace Es contar cuánta hormona de embarazo tienes en el cuerpo Y eso más o menos al cuánto tiempo de gestación Te puede decir si es positivo o negativo O sea, cuántos días o cuántas semanas tienen que haber pasado Tiene que haber retraso Necesariamente tiene que haber pasado Pero te digo una cosa Eso pues desde la parte médica Pero dentro del proceso de ser mamá Uno se da cuenta incluso antes del retraso Porque uno siente Cientos cambios en algunas partes Que empiezan como a hacer un poquito de presión Y a molestar Pero que se puede confundir con la menstruación Porque la menstruación también nos da Por ejemplo, si te refieres a la tensión mamaria Por ejemplo, que uno siente los senos como así También nos pasa cuando nos va a venir la menstruación Es distinto Pero sabes que todo es supremamente relativo Como hay mujeres que pasan el embarazo Y no sienten absolutamente nada Hay mujeres que son muy sintomáticas Entonces, sí, para saber si la prueba de embarazo Positivo o negativo Y para saber que me la voy a hacer y es confiable Debe haber mínimamente un día de retraso Mientras más días de retraso vaya Pues más confiable será la prueba Porque más concentración de la hormona hay en la sangre Importantísimo, los exámenes mes a mes Para tener el control realmente del bebé Es muy importante ir al control prenatal Eso se deben hacer cada mes Inicialmente, si no está en un alto riesgo obstétrico Que eso lo determina el médico general Las consultas son con el médico general En caso de ser alto riesgo obstétrico Cada mes debe ser con el ginecólogo Tres ecografías Una en el primer trimestre Una en el segundo Otra en el tercero Y muchísimos exámenes Tanto de orina, de sangre Para ver que todo está bien La curva de glicemia Para ver que no vaya a estar la madre diabética Las vacunas Que también son supremamente importantes Y sobre todo consultar Tener un médico de confianza Alguien cercano Y ante cualquier duda Es mejor ir a consultar Tengo una pregunta de una televidente Que no quiero dejar por fuera Y es que ella acaba de tener bebé El bebé tiene 10 días Y dice que no siente Que le baje casi alimento Que si hay algo que pueda tomar Para hacer que sea más abundante el alimento La leche es agüita Tiene mucho contenido de agua Entonces trata de tomar muchísimo líquido Una opción natural es el hinojo Puedes hacer agüita de hinojo Pones el hinojo Haces una infusión con ese hinojo Y te tomas el agua todos los días Pero también lo más importante Es el estímulo Así tú sientas que No sientas que esté bajando el alimento O que no esté quedando lleno del todo Y tengas que complementar Pues pégalo Pégalo Que la succión Es lo que más estimula la producción del hinojo Y eso de complementar Es darle más tetero Pero dicen Es que si usted le da tetero Ya el bebé se vuelve perezoso Y no va a querer Hacer el esfuerzo Hay un secret De tomar el seno Se saca Por ejemplo Si ella ve que no está quedando Porque es que tampoco Yo creo que Y eso Yo no sé si me van a matar Pero los médicos Hemos sobrevalorado La lactancia materna Y entonces Es una mamá estresada Exacto Es una mamá estresada Natural Feliz Donde los dos estén tranquilos Y si el bebé está quedando con hambre Pues usted no lo puede dejar aguantar hambre Porque solo le puede dar leche materna Entonces póngase el extractor Mire, cuantifique El extractor Cuánto le está saliendo Póngase el extractor Mire, sí, sí, le está saliendo buen alimento Y si no Pues entonces Pero sabe que Les doy un secreto Les doy un secreto Porque yo tenía mucho miedo Con la lactancia Y con Sofi Yo no quería alimentar Porque yo decía Mi mamá no alimentó Mi abuela a nadie El caso es que el médico Al que amo con todo el corazón Porque le debo la lactancia De mi hija Que es el doctor Bojanini Me dijo Cómprase esas coquitas Esas cocas son lo máximo Cómprase esas cocas Que son para recoger Supuestamente el alimento Y relájese esta noche Póngaselas Duerma con ellas Y mañana vemos Eso estimula La salida de la leche materna Son las coquitas Plásticas Que te ponen Tienen un huequito Tienen un hueco Y uno se las pone Con el Brasil para lactar Y de todo Y luego Disfruta de la lactancia Que sí Aunque está sobrevalorada Dice Marce Yo creo que en los países Desarrollados como los nuestros No, es supremamente importante Delguita Pero también es muy triste Ver madres completamente frustradas Porque no pueden alimentar a su hijo Y que hacen todos los esfuerzos Todas las cosas Y se sienten malas madres Porque no los pueden lactar O sea Bueno, esta sección me encanta Tenemos que repetirla Tenemos que seguir con más De pronto por el interno Marce nos ayuda a contestar preguntas Gracias